Bueno amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video del Arte de Nada. Hoy es 23 de diciembre, me encuentro en el centro de la ciudad, mi ciudad que es Huancayo. Y hoy hemos salido con la mítica T3, que la tengo acá en la mano, con el 1855. Y con un filtro que ya está un poquito viejito, está un poco rayado. Era un filtro UV de los más básicos que existen en el mercado. Pero hoy vamos a estar conociendo cómo la gente vive estas fiestas navideñas en mi ciudad. Y lo vamos a conocer a través de las fotos que vamos a tomar. ¡Acompáñenme! Bueno, arrancamos con las fotografías que pude hacer en la plaza Huamang Marca, que es uno de los parques principales de mi ciudad. Fotografías básicas, había una feria de productores locales. Olvidaba mencionar que el filtro UV básico que menciono al inicio del video, es un filtro viejo pero que está engrasado. Y que por ende tiene un poquitito de ese efecto dreaming, ese efecto niebla que van a poder ver en las fotografías. Así que de hecho que se van a dar cuenta. Luego de la plaza Huamang Marca me dirijo hacia el parque principal de mi ciudad, el parque Constitución. Lo que vendría a ser un equivalente a la plaza de armas de cualquier lugar. Huamang Marca no tiene plaza de armas, en realidad el parque Constitución es el principal lugar. Había policías que el día que fui a hacer fotos, decidieron hacer una especie de actividad para los niños con disfraces. Y de hecho que tenía que tomar algunas fotografías. Justamente lo que estamos viendo en imágenes y en fotografías es la catedral. Es la iglesia que está dentro del parque Constitución. Estas fotos en particular me gustan mucho porque me hicieron pensar en el objetivo de la fotografía callejera. Cuál es el porqué a veces salimos a hacer este tipo de fotos. Y es porque podemos conocer y ver muchos contrastes. Creo que es de las cosas que más me gustan de la fotografía street o la fotografía callejera. Ya que si no saldría a fotografiar, pues sería creo que una persona indiferente a lo que pasa con otras realidades. Y tendría otra forma de pensar. Así que 100% recomendado, salgan a hacer fotografías street. Los días previos a la Navidad, como en toda ciudad de Latinoamérica creo, hay muchísimo movimiento. Hay muchísimas personas caminando, hay muchísima congestión. Y eso ayuda a que podamos tener un poquito más de fotografías street. Y Juan Cayo, de por sí, la recibe en invierno. Bueno, pues la noche ya llegó. Me estoy dirigiendo a otro punto de la ciudad, donde hay muchos comerciantes y hay muchos productos a la venta. Así que vamos a conocer en fotos. No sé exactamente qué pasó en ese momento, pero el micro falló. Y lo que quería decir es que nos vamos a dirigir hacia el mercado. Donde hay mucho más movimiento, más personas, más negocios. Y vamos a poder hacer un poquitito más de fotos. Pero en el trayecto y en eso de dar vueltas, decidí quedarme un poquito más, esperar. Para ver si podía conseguir alguna otra buena imagen. Y de hecho que sí, la fotografía que van a ver a continuación es de las que más me ha gustado hacer para este video y en este día. Ya que retrata a una persona que tiene una discapacidad. Si se dan cuenta, al costado tiene unas muletas. Aún así ha salido a vender sus productitos. Así que tuve que volver a pasar por el Parque de la Constitución para dirigirme hacia el mercado. Pero me di cuenta que había buenas imágenes que no podía dejar pasar. Y en realidad tuve muchísima suerte porque en diciembre suele llover muy seguido. El día que salí a hacer estas fotos, por suerte no llovió. Porque si no hubiese tenido muchísimas fotos menos. Ahora sí llegamos a un punto donde ya podemos ver más mercadería relacionada con las fiestas navideñas. Muchos arbolitos, luces, nacimientos, figuritas. De verdad una gran variedad. Este es el Girón Marañó. Normalmente acá se venden libros y útiles escolares. Pero en esta época los comerciantes no dejan pasar esta oportunidad. Y venden productos relacionados a la Navidad y supongo que Año Nuevo. Y bueno, para llegar al mercado tenía que pasar sí o sí de manera obligatoria por esta zona. Porque es una de las zonas más coloridas en esta época. Y una cosa que no quiero dejar pasar porque es un detalle que de hecho algunos lo van a notar. Es que la cámara con la que estoy haciendo fotos tiene muy poca batería. De verdad tenía muchísimo miedo que en un momento diga hasta aquí nomás. Vuelve a casa y cárgame. Ya no puedo hacer ninguna foto. Pero la verdad es que tuve muchísima suerte y pude terminar de hacer las fotos a tiempo. Y ahora sí estamos entrando a la zona del mercado. A la zona donde hay más movimiento comercial. Donde hay mucha más gente. Y de por sí un poco peligrosa. Y mucho más si estás como yo. Con dos cámaras. Haciendo fotografías. Así que había que aprovechar el tiempo al máximo. Y permanecer lo menos posible en ese lugar. Ustedes ya saben. Hay que tomar precauciones y ser precavidos. Así que espero que estés disfrutando este vídeo. Y si has llegado hasta acá quiero darte las gracias. Y recordarte que tienes que suscribirte. Porque este año se viene muchísimo más contenido. Así que cuéntame cómo ha sido la Navidad para ti. ¿Has salido a hacer fotillos por ahí? Me gustaría conocer un poquito más de cómo es la Navidad en fotos en sus lugares. Bueno amigos hasta acá el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este tipo de vídeos. Está de más pedirte que te suscribas al canal. Y que actives la campanita de notificaciones. He venido a una parte donde no haya tanto ruido. Ya que en estas fechas todo es muy caótico. También recordarte que si quieres ver fotografías. Como las que has visto en este vídeo. No olvides seguirme en mis redes sociales. Te dejo mis dos Instagrams acá en pantalla. Y nada. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.